Es el sueño de vida Esto es mi puta vida Este es mi lugar en el mundo No lo puedo creer Bueno vos sos una generación de las mías Esos 70 y... Como no 84 La concha de este madre Me mataste Tengo 31 Que hijo de ese madre Y bueno Tenia 17 cuando fui a la cancha de Betes Y bueno el año pasado estaba acá Pero todos tenemos que estar en la primera Racing Campeón Dos meses Si la verdad que si La verdad que nuestra celebración Ha tenido el privilegio no solo de De gozar de los campeonatos Sino de la figura de Diego Milito Que me parece que es Dios para la mujer Que no hay nada más lindo que Aquellos que son parte de este festejo De este gran evento Es gente de Racing Es gente que de verdad La siente la camiseta Que la sufre Que la vive Que la transpira Que se divierte Que llora, que ríe Y por eso estoy convencida Que lo que va a hacer Santi Y su banda Salta a la banca Va a ser un gran show Porque todos ustedes Se merecen este gran show Y queremos disfrutarlo Y queremos escuchar Y queremos un Racing Campeón 2015 no? Y si Bueno Que va a ser Nos volvimos a ser un poco triste de Paraguay Pero el año que viene va a ser Salta a la banca para Racing Salta a la banca para Racing Un, dos, tres, cuatro Campeón ¡Vamos! 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 Suena y llena, la pasión podrida cumplirá El piso de la tensión, que desde la vista de la verdad Mis años volviendo y con viejos sonido y pasieron Sin conviarte en el cumpleo puro Pero si me vienes en el colegio, que me vienes en el colegio Y me vienes en el colegio, que me vienes en el colegio Luchido por la callejera, y en frente de un sentinero Encomendó por las callejeras Y me vienes en el colegio, que me vienes en el colegio Y me vienes en el colegio, que me vienes en el colegio Luchido por la callejera, y en frente de un sentinero Y me vienes en el colegio